¡Marco Alberto Martínez! ¡Luis San Luis Tebranero! ¡Vicen Cachimiega! ¡Solfe Córdova! ¡Carlos Alexis Martínez! ¡Samuel Quiseña! ¡Irric Raúl Córdova! ¡Oscar Benito! ¡Farma Fernández! ¡Brandon García! ¡Tamil Trejo! ¡Jomás Rodríguez! ¡Eri Santiago! ¡Y Alejandro Paragón! ¡Ellos son los futuros ídolos de la lucha libre! ¡Y vienen con su profesor! ¡Chulí le asume el gol! ¡Fuerte innovación para el profesor! ¡Ven! ¡Bombera! ¡Y ¡Farma! ¡Ven! 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 ¡Ven ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! 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 ¡Ese es mi viejo! 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 ¡Ese es mi viejo!